En primera plana, periodista de todos los pueblos, y le escribieron y miró en sus almas, es que habían desaparecido, esa gente que Dios alababa, es que habían desaparecido, esa gente que Dios alababa, y la noticia más grande del siglo, en primera plana, periodista de todos los pueblos, y le escribieron y miró en sus almas, es que habían desaparecido, esa gente que Dios alababa, es que habían desaparecido, esa gente que Dios alababa, y la noticia más grande del siglo, ese rato en el siglo que se hablaba, y las iglesias que el mar es vacía, y solo alguno se amaneciaba, el mar es que no quiere creerla, y se puede secuestrar la palabra. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!